Niños, jóvenes y adultos mayores fueron atendidos este jueves 20 de abril a los albergados de la 20 de noviembre, acción realizada por el municipio Esmeraldas en la administración del alcalde Lenin Lara Ribaneira a través de la unidad de amparo social municipal. Brigada Médica que ha venido a calmar las dolencias de estas personas que llevan más de un año albergado en este local del sector 20 de noviembre, como lo manifiesta Jairon Valencia, Florencia Nazareno y Yolanda Ayoví. Para nosotros es algo muy bonito, ya que a veces no tenemos para comprarnos una paracetamol, por lo menos un jarabe para vitaminas para un niño de 3 o 4 años. Vemos esa acción muy buena de la compañera Edilma Muñoz, encargada del patrón municipal, y también al doctor Lenin Lara Ribaneira, alcalde de la provincia de Esmeraldas. Estamos contentas porque por primera vez viene una brigada médica. Entonces yo le agradezco que ha venido a colaborar con nosotros, que estamos aquí, y que Dios los bendiga y que se cuiden mucho. La labor social del municipio en todos los ámbitos siempre está presente en todos los sectores de Esmeraldas y fuera del lindero cantonal, siendo política del burgo maestro de tener una ciudadanía fuerte y sana, como lo indica Edilma Muñoz de Mora, directora de la Unidad de Amparo Social del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!